Punto de partida, sigue recorriendo los diferentes rincones que Córdoba tiene para ofrecerte. Hoy le damos la bienvenida a La Playa, una hermosa localidad ubicada en el departamento Minas. Conversamos con Jorge Díaz, su presidente comunal, y esto nos contaba. Hola gente de Canal 10, yo soy Jorge Díaz, soy presidente comunal de la localidad de La Playa, del departamento Minas, que está ubicada en el noroeste de la provincia de Córdoba. Hoy, gracias a Dios, no tenemos casos activos en nuestra localidad, ni tampoco casos sospechosos, ni contactos estrechos por ninguna localidad vecina, nada por el estilo. Así que, hoy por hoy, estamos más que bien, pero bueno, hemos tenido un historial de 7 casos en toda la localidad en lo que va la pandemia, pero por suerte, bastante bien, bastante tranquilo por ese lado. Y, gracias a Dios, la gente ha tomado un poco de conciencia de lo que es esto, y por suerte, como te digo, 7 casos en el año y medio, y un poco más que vamos de pandemia, me parece bastante bien. Lo ideal no había sido tener casos, pero bueno, de acuerdo a la industria que tenemos acá, que es la minería, se produce flujos de ingresos de personas, y, pero por suerte, se cumplió con los protocolos que ha llevado a que no tengamos tantos casos, ni se tenga que haber interrumpido ningún tipo de actividad. Se ha vacunado a la mayoría de los adultos mayores, todos tienen la primer dosis, hoy justamente vacunan una parte de la segunda dosis, así que, con eso vamos tratando de hacer hincapié y que lleguen las vacunas lo antes posible para poder poner en salvedad un poco a la gente, digamos, hasta que se logre pasar todo esto de lo que es la pandemia.